Para el fin de semana se prevén sanciones térmicas hasta de 12. Asunción, la Dirección Nacional de Meteorología emitió un boletín especial, donde se anuncia que desde esta noche el frío comenzará a sentirse nuevamente en todo el país. El informe señala que las temperaturas seguirán bajando en los próximos días llegando a mínimas de entre 5 a 8 grados. Según los especialistas, esto se da tras la irrupción de una nueva masa de aire polar sobre parte de Sudamérica. Las temperaturas comenzaron a bajar rápidamente en el territorio por lo que durante la noche de este martes, se sentiría el frío en gran parte del país. Meteorología anuncia que la masa de aire polar no se centraría sobre Paraguay, por lo que es poco probable la ocurrencia de heladas en esta semana. Para el miércoles se pronostica una mínima de 8 grados para Asunción y el área metropolitana, sin embargo la sensación térmica sería de solo 4 grados. Por su parte, para el jueves y viernes amanecería con 7 grados y la sensación también sería de 4 grados al igual que el día anterior. De acuerdo al informe, el día más frío sería el sábado con una temperatura mínima de 5 grados y la sensación térmica de apenas 2 grados. Comentarios Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología 2018-06-12 Lina Benítez